¡Hola, Chris! Soy yo. Tengo un regalito para ti. ¿Qué es? Atrapé una rana para ti afuera. Le hice algunos agujeros para que pudiera respirar. Mira, está... ¡Ay, no! Espera un segundo. ¿Qué es? Nunca voy a volver a ser feliz. Sé cómo te sientes, hijo, pero no te rindas. Salgamos a que conozcas otras chicas, ¿sí? Pero no quiero salir con nadie más. Quiero a Ana. Chris, no querrás perderte las experiencias de la adolescencia, o te sentirás tan mal como yo cuando no le atino al baño. ¡Peter Griffin!